A ella le gusta bailar Ella le dice a su mamá que ella está muy cansada, que no puede bailar Ella le dice a su mamá que la lleve el doctor pa' que la pueda curar De su pata, de su pata Y es que su casa se cayó y el tobillo se rochó por no ponerse a descansar En el baile se quedó sentada, sentada De su pata, de su patita No te juro A ella le gusta bailar Es una chica linda que le gusta bailar Ella le gusta bailar, pero cuando ella baila se le pierde el compás Y luego rapidito la llevan a sentar Ella le dice a su mamá que ella está muy cansada, que no puede bailar Ella le dice a su mamá que la lleve el doctor pa' que la pueda curar De su pata, de su patita Y es que su casa se cayó y el tobillo se rompió por no ponerse a descansar En el baile se quedó sentada, sentada Y es que su casa se cayó y el tobillo se rompió por no ponerse a descansar En el baile se quedó sentada, sentada De su pata, de su patita No te juro Y nos vamos con una sola patita No aguanto contigo No aguanto contigo Bonito así es mi pueblo progreso agrario Bonito así es mi pueblo progreso agrario Con sus palmeras, su lindo freno, su carretera Cerca en la escuela, su paradera Donde te espero, con mucho orgullo ahí vivo yo Donde te espero, con mucho orgullo ahí vivo yo Donde te espero, con mucho orgullo ahí vivo yo Donde te espero, con mucho orgullo ahí vivo yo Donde te espero, con mucho orgullo ahí vivo yo Donde te espero, con mucho orgullo ahí vivo yo Donde te espero, con mucho orgullo ahí vivo yo Donde te espero, con mucho orgullo ahí vivo yo Donde te espero, con mucho orgullo ahí vivo yo Donde te espero, con mucho orgullo ahí vivo yo Donde te espero, con mucho orgullo ahí vivo yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!